Y el arbusto, creo que aguanta El arbusto creo que te aguanta un golpe No estoy muy seguro, la verdad ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Scove, loco! ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Come on! ¡Come on! ¡Run! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen tiro, wey! ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Está bien ahí, wey! ¡Vámonos! 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 ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Lo tiré, wey! ¡Lo tiré, wey! ¡Que lo mato, chaval! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Chaval! ¿Qué te pasa? Bueno, entonces, que hacemos con un video de el canal Y bueno, pues, en esta ocasión, como estarán viendo gente Estamos en un video de Free Fire Pero el día de hoy traigo algo diferente Ya que se me ocurrió una idea, gente Y ahora, como ya están las salas personalizadas Más divertidas ahora, wey Ya se puede poner más EP, wey Se pueden configurar mucho más chidas Entonces, una vez a la semana me voy a meter a salas personalizadas Random, eh, y voy a jugar, wey Y voy a jugar las dinámicas que hagan, ¿ok? De vez en cuando seguramente salgan muchos fails y así Pero voy a intentar hacerlo, ¿ok? Entonces, esta sala es de 500 de vida Y se supone que todos tenemos que caer en Factory Arriba de Factory Así que vamos a hacerlo Vamos a seguir el minijuego Y vamos a ver qué pedo, ¿no? Así que yo creo que voy a estar haciendo esto una vez a la semana, gente Y a ver si en algún momento nos puede salir algo chido, ¿no? En esta cosa ¿Por qué si traen armas? No la están usando, wey No sé si hay una configuración ya Pero neta está muy chido esto que pusieron Esta nueva configuración que pusieron en las salas personalizadas Ahora son más personalizables, ahora sí, wey Entonces está muy bueno ¡No! Me mató con la SVD, wey Vale, gente, pues estamos en otra sala Donde vamos a caer también en Factory Arriba de Factory Así que a ver qué rollo, gente Estas salas están muy divertidas, la verdad Pero lo que tengo que hacer Es en cuanto caiga Tengo que matar a alguien rápido con el puño Para que me den mi token del tesoro Y empezar a reventar con eso La verdad me voy a sentir un poco mal Pero bueno, hay gente que tiene la habilidad del karateka Que te quita casi toda la vida Bueno, más bien te mata de un golpe Entonces, creo que es justo, wey Usar armas Por lo menos en mi caso Que yo no tengo esa habilidad Así que me da igual Vamos a matar a este ¡Vámonos, vámonos! ¡Woo! ¡Woo, wow, 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 wow! Ok, ok, ok Miren, 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 miren ¡Woo, woo, woo, baby! Ok, ok, ok Oh, man, oh, man Oh, God, please, bro ¡Oh! Muerto también ese Necesito saber cómo hacer los no-scopes, gente ¡Vámonos! Y el arbusto Creo que aguanta el arbusto Creo que te aguanta un golpe No estoy muy seguro, la verdad ¡Oh, qué buen no-scope, loco! ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Come on, come on, come on, bro! Run, 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 run ¡Oh, oh, qué buen tiro, wey! ¡Oh, qué buen tiro! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Oh, está bien ahí, wey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, 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 ok It's ok Ok, vamos a intentar dar otro no-scope del horror Como pueden ver, me están siguiendo todos Y vienen como cuatro personas detrás de mí Ese vato ya traía arbusto también ¡No, no, 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 no! ¡Ay, el vato le dieron arma, loco! Traía y le dieron grosa, gente ¡Rí, wey! Tenemos 500 de vida y 200 de EP, banda Así que vamos a saltar a Factory Vamos a saltar en este preciso momento Espero sí llegar, creo que sí, wey Si no llego, neta, sería algo muy triste No, ok, ahí va toda la raza, wey No manches tu ciudad Eh, ¿por qué tengo un espectador? WTF Ok, ya está, wey Ok, vamos a dar, gente Vamos a caer en Factory A ver qué pasa A ver qué pasa, calabaza en esta salita personalizada, banda Como que cuando están agachados Tienen menos probabilidad de que les peguen Es lo que me estoy dando cuenta, eh Porque estoy viendo a toda la gente que se agacha Cuando está así pegándose No sé si tenga lógica eso, wey ¡Oh! ¡Uy, no hay ítem! Ok, 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 ok Ve, todavía todos están vivos, loco Lo único que aquí sí serviría es que es un poquito de healing Pero bueno, me gusta más que no haya healing Porque la neta Pues luego duraría Imagínate, si todavía siguen 44 vivos con healing Ahorita estarían como 80 vivos Bueno, no tantos Ustedes me entienden Ok ¡Ay! ¡Qué reventada me dieron ahí! 119 me quitaron, wey Creo que no he podido darle a nadie en la cabeza, loco ¡Oh! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Qué reventada, brother! ¡Uy! ¡No! ¡Ya me agarró! ¡Ya me agarró! ¡Ay, wey! Saltando, wey Saltando Ahí sí Tiene menos probabilidad de pegarme en la cabecita ¡Uh! ¡Corre! ¡Uy! Hay que ser rápido, wey Hay que ser muy rápidos en esta cosa, wey Nada más saltamos, wey Le damos darle a la cabeza ¡Uh! Ok, quedan 40 vivos ¡Uh! No sé si todos hayan caído aquí arriba de pick No creo porque aquí veo como unos 15 No, unos 20 Unos 20 O 25, tal vez Ok, me tengo que alejar de ahí porque hay demasiada gente Entonces Me van a... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se agarran todos a uno, wey Pobrecito Le empiezan a... A poco cierra, wey ¡Oh! No le di Como no le di, wey Dos mil años más tarde ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ira, ira, ira! ¡Vientra de hard, wey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me voy a suicidar, wey! ¡Me voy a suicidar! ¡Ahí viene un botón! ¿Qué es eso? ¡Es una escuadra! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay daño por caída! ¡No hay daño por caída, loco! ¡No hay daño! ¡Oh! ¡Oh! Ok, 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 ok ¡I'm alive! ¡I'm alive, bro! ¡Oh! ¡Shiz! ¡Wey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ya tengo healing, wey! ¿Se tiraron ellos? ¡Ah! ¡No se tiraron ellos! ¡Ok, ok, ok! ¡Sí puedo, sí puedo ganar esta partida, gente! ¡Sí puedo, wey! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Nomás tengo que lutear rápido! ¡Sí puedo, gente! Había esperanzas, había esperanzas Aunque ya no estoy jugando en el reto en Factory De todas maneras Sigo vivo y puedo lutear Así que puedo recuperarme Creo que los datos siguen arriba de Factory No estoy seguro ¡Uy! ¿Aquí están? ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya agarró la sartén, wey! ¡Wey! ¡Córrele! ¡No! ¡Me está siguiendo otra vez! Voy a ver si aquí se mató gente ¡Mira! ¡Aquí hay luz, loco! ¡Oh! ¡Oh! Agarra todo lo que puedas, carnal ¡Ah! ¡Es que nomás hay! ¡Hay machetes! ¡Y sartenes, wey! ¡Ah! ¡Ahí viene el otro, wey! No hay armas ni nada Solamente bates, sartenes ¡Ok! ¿Con qué razón? ¿Con qué razón? ¡Con qué razón! ¡Corre, corre, corre! ¡Ok! ¡No! ¡Entonces sí sigue el reto, wey! ¡Uy! ¡Pero qué bueno lo del healing, loco! Eso sí no me lo esperaba Que me fueran a dar healing ¡Oh! ¡Ok! ¡Me llevé el healing yo, wey! ¡A huevo, huevo, huevo! ¡A huevo, huevo, huevo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué buen putazo! ¡Ah! ¡Corre, wey! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Lo tiré, wey! ¡Lo tiré, wey! ¡Lo tiré, wey! ¡Lo mato! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato, chaval! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Chaval! ¿Qué te pasa? ¡Se murió! ¡Oh! ¡Los maté! ¡Los maté! ¡Los maté! ¡Wey! ¡No me lo puedo creer, wey! ¡No, wey! ¡Oh, my God! ¡Gente! ¡Qué está pasando, loco! ¡Qué está pasando! ¡Wey! ¡Cómo los pude matar! ¡Dios! ¡Oh, my God! Ok, vámonos, 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 vámonos Me voy a ir moviendo ahora, pochinoc, gente Voy a intentar buscar más healing, gente Voy a intentar lutear más Y voy a intentar ganar esta partida Aunque, wey, es que está muy buena, eh O sea, se puso buena Lo único que necesito es Curarme, curarme al 100% Los 500 de vida Y si me curo al 100% Creo que puedo ganarla, eh Y, uy ¡No! ¡Van en un carro monstruo, wey! ¡Oh, my God! Van en un carro monstruo buscando Me siento como en la purga O algo así, wey Vámonos, voy a buscar healing Necesito ¿Cuántos botiquines son? Como, como cuatro No sé si es mejor el bate O la katana Creo que la katana Así que me la voy a llevar O no sé si en realidad Todas son igual Pero Pero bueno Las katanas están más bonitas Así que me las llevo No creo que voy a ver Realmente healing por ahí, eh Pero si había abajo de factory Si había abajo de factory Tiene que haber, más bien Ok La gente cazando jugadores Ven en su troca, wey Qué asco Pero eran cuatro personas, ¿no? Y se supone que es en dúos esta cosa Entonces, qué pedo, wey Qué tramposos Los voy a reportar con Garena A ver Una sartén Uy, bombardeo otra vez Uy, ahí viene el Esta cosa Ok, voy a buscar más loot por aquí Mira, van en un También va uno en un tuk-tuk Creo que está solo No estoy seguro Pero Es que todavía no me puedo creer Que haya matado a esos dos vatos, wey Oh my god Neta Qué pobrecitos, wey No, ya si hubiera sido esos vatos Si me hubiera puesto triste, wey A ver Oh, oh, wey Aquí hay uno Aquí hay un, carnal Oh 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 No te vayas No te vayas, amigo Me voy a gilear, wey Y lo voy a perseguir Que ya igual lo dejé bajo de vida, wey Vale, ya vamos bien de vida No te gilees, ratón No te gilees, ratita Oh What the fuck 236, wey Oh my god, loco Oh my fucking god, bro What the fuck Is just happening right Right now, man Come on, come on, come on No te vayas Amigo Ay, lo va a atropellar En el tuk-tuk Nos van a atropellar No No, si nos atropellaron, wey Oh my god, qué horror No No ¡Suscríbete al canal!